El furor de las fans. Llegó a Madrid acosado por miles de seguidoras para actuar en aplauso. Su presentación en Sudáfrica reunió a más de 100.000 personas y esperamos que hoy, a través de nuestra contraportada, sus seguidores se cuenten por millones. Con ustedes en la contraportada, a quien ya anunciamos en la primera parte de nuestra revista Aplauso. Liv Garrett. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!